El monstruo de Gila, el Oderma suspectum, que se encuentra en algunas zonas de los estados norteamericanos de Arizona, California, Nevada, Utah y Nuevo México. Así como en los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa, debe su nombre a la cuenca del río Gila. Tiene un cuerpo grueso con bandas o manchas negras y rosadas y escamas que parecen cuentas. Alcanza una longitud máxima de 50 centímetros, aproximadamente 20 pulgadas. Son los lagartos más grandes que se encuentran en el país. El monstruo de Gila. Se alimenta por la noche, cuando hace calor, de pequeños mamíferos, aves y huevos. La grasa acumulada en la cola y el vientre en esta época la utiliza durante el invierno. La gran cabeza del monstruo de Gila y sus poderosas mandíbulas le proporcionan un potente mordisco que se mantiene mientras el veneno penetra en la herida.